Es HB Y es verdad que yo quiero verte Pero sin verte siento la suerte De no querer incluso la muerte Aunque es lo mismo sin yo tenerte En algún lugar a esconderte En la mente puedo encontrarte Del mapa no podré yo quitarte Ni que te me vayas hasta amarte Vivo lo que vivo y a veces no te ayudo Para no acostumbrarte A veces cae en lo bueno y en lo malo Vayas a alejarte En querer sabes que a veces vamos sin freno Y puedes chocarte Es que tú tienes un arte Es que tú tienes un arte Te dice java Y cuando ella sale Y cuando ella sale Y cuando ella sale Hay personas que ella no domina Y cuando ella sale No pase a la calle ni en la esquina Y cuando ella sale Hay personas que ella no domina Y cuando ella sale No pase a la calle ni en la esquina Y cuando ella sale Y cuando ella sale Nadie la vigila Y cuando ella no hay dos iguales Primera la fila Aunque ella me muera por ti Y orgullo más por mí Y aunque tú quieras el oído regalado Aunque ella me muera por ti Y orgullo más por mí Y cada uno que se lo coja a su lado Y me dice que nada aporto Y de pelea a veces estoy harto Le tiran dos a veces de cuatro Y ninguno se la lleva al cuarto Y me dice que nada aporto De pelea a veces estoy harto Le tiran dos a veces de cuatro Y ninguno se la lleva al cuarto Dice Y cuando ella sale Y cuando ella sale Y cuando ella sale Y cuando ella Y cuando ella Y cuando ella No salía Mira dice Y cuando ella sale Hay personas que ella no domina Y cuando ella sale No pase a la calle ni en la esquina Y cuando ella sale Hay personas que ella no domina Y cuando ella sale No pase a la calle ni en la esquina Y cuando ella sale Hay personas que ella no domina Y cuando ella sale No pase a la calle ni en la esquina Y cuando ella sale Hay personas que ella no domina Y cuando ella sale, no pasea la calle ni la esquina